¿Cómo duele el alma desde que tú, desde que tú ya no estás aquí? Sé que me quieres como yo a ti, tus ojos no me pueden mentir Sé que tienes miedo a enamorarte, y que te hicieron daño lo sé Pero te juro que yo no soy un rompecorazones No te ofrezco la luna, porque no la tengo Mucho menos el sol, porque de él no soy dueño No te ofrezco las estrellas, al cazarlas no puedo mi amor Te ofrezco mi corazón, que es más grande que el cielo Y voy a conquistarte Sé que tienes miedo a enamorarte Pero te juro que yo no soy un rompecorazones No te ofrezco la luna, porque no la tengo Mucho menos el sol, porque de él no soy dueño No te ofrezco las estrellas, al cazarlas no puedo mi amor Te ofrezco mi corazón, que es más grande que el cielo Y voy a conquistarte Nunca más vas a sufrir, juro que te haré feliz Si te quedaras conmigo Si tú te quedas conmigo Si te quedaras conmigo Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Si tú te quedaras conmigo Si tú te quedas 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 conmigo